El Celta despide la temporada del centenario en Balaidos con una gran fiesta para todos sus aficionados. La celebración arrancará a las 11 de la mañana en los alrededores de Balaidos con una zona de dinamización infantil donde los celtistas más pequeños tendrán a su disposición talleres, hinchables y un espectáculo pensado especialmente para ellos. Además conciertos durante toda la mañana. A las 11 también actuará Batea, a las 12 y cuarto lo hará Arroda y a las 2 de la tarde será el último turno para Grof Amigos. No faltará tampoco la zona gastronómica para llegar con fuerzas al partido, food trucks y carpas gestionadas por las peñas donde se venderá comida y bebida y un outlet en la tienda del Celta para poder equiparse acorde al fin de la fiesta. La jornada se cerrará con el partido ante el Valencia a las 4 y cuarto de la tarde. Y la selección española de baloncesto femenino de Miguel Méndez volverá a Vigo en junio con un torneo El Ciudad de Vigo previo a los Juegos Olímpicos de París. Que el seleccionador nacional sea Vigues ha llenado mucho el camino. Por segundo verano consecutivo la selección española de baloncesto femenino volverá a Vigo en su etapa de preparación, en este caso para los Juegos Olímpicos de París. La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha presentado junto al alcalde Abel Caballero, el presidente de la Federación Gallega y Carmela Silva, el torneo Ciudad de Vigo que se desarrollará en nuestra ciudad. Venimos con la selección absoluta femenina y Vigo también nos da suerte. El año pasado fuimos subcampeoneras de Europa, estamos ya clasificadas para los Juegos Olímpicos y qué mejor sitio, bueno pues que venir a una ciudad donde se respira baloncesto, se respira formación y nosotros estamos encantados, alcalde. Yo reitero mi agradecimiento por la apuesta personal que haces por traer aquí a nuestra selección absoluta que son referentes, también referentes para esas niñas. También vamos a tener el Plaza CaixaBank que se va a celebrar el sábado donde las chicas siempre se pasan gustosas para tratar un poco también a toda la gente que en este caso el 3x3, bueno pues practican, que bueno estamos también de enhorabuena porque nuestra selección femenina del 3x3 el pasado fin de semana también cogimos, bueno ganamos el pase a los Juegos Olímpicos. Un torneo que permitirá disfrutar de España, Turquía y China los días 21, 22 y 23 de junio en el pabellón de Astravesas. El alcalde ya tiene el balón dorado de la selección nacional. Y ahora volvemos otra vez a hacer un certamen con dos grandes rivales, sí, grandes rivales pero nosotros somos más grandes todavía, nosotras somos más grandes y por tanto vamos a disfrutar de baloncesto, vamos a disfrutar de la preparación para una olimpiada y vamos a desear lo mejor para la selección absoluta de baloncesto femenino. Vigo le ha dado suerte a la selección de hecho, si tienen suerte también en París no descartan que sea una cita tradicional todos los veranos en la ciudad. Bueno vais a dar suerte alcalde, pues como vengamos con un oro, una plata y un bronce aquí nos tenéis todos los veranos. El presidente de la Federación Gallega de Baloncesto ha agradecido la predisposición de la española y del Consejo para poder trabajar en Vigo. El amor por el deporte, la predisposición de nuestra presidenta y como no también la ayuda incondicional que permanentemente nos muestra el ayuntamiento de Vigo. Sabemos porque hemos ya desarrollado muchas más actividades con este alcalde y con esta corporación municipal a lo largo de los años, sabemos de su implicación. La selección española femenina comenzó en la ciudad olímbica en el mes de mayo de 2023, su preparación para el europeo le dio suerte este verano, repiten pero para preparar los Juegos Olímpicos de París. En el 65 aniversario de Barbie, Mattel ha anunciado que la marca honrarán o atletas de todo el mundo con muñecas hechas a su semejanza. Susana Rodríguez Gacio es la deportista española que ha elegido la marca para esta iniciativa. A través del proyecto Barbie Dream Up, Barbie se compromete a nivelar el juego para las niñas en todo el mundo, en los deportes y más allá, para cerrar la brecha que se interpone entre las niñas y su pleno potencial. Junto a ella comparten Barbie, Menous Williams, las futbolistas canadienses Christian Sinclair y la australiana Mary Fowler, entre otras. Con los deportes nos vamos, recuerden que tienen más información local y deportiva en Radio Vigo y también como siempre actualizada en nuestra página web radiovigo.com. Gracias. 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 Gracias.